Música Yo creo que no ¿Por qué? Bueno, porque la tradición chilena es media complicada Porque en el fondo la gente más que a divertirse o a relajarse Básicamente la juventud es la que no se comporta en forma adecuada ¿Podría ser riesgoso? Yo creo que sí, todavía sí Yo creo que todavía no están las condiciones como para volver a hacer esas fiestas No ¿Por qué? Porque hay muchos contagios por la cuarentena, pero la gente no se cuida Salen sin mascarilla, sin fiesta ¿Y cómo van a hacer las fiestas para que las ramas no pueden poner? ¿Sería peligroso? ¿Es peligroso para la salud de la gente? Yo creo que no, que no tienen que volver Mira, una porque es fin de semana normal Y lo otro que hay que tratar de... Hay que prevenir Hay que prevenir los contactos No lo sé No lo sé, es que lo que pasa es que igual es bien riesgoso Con el tema de la propagación Pero ha disminuido bastante el tema de los casos Así que... Puta, ojalá, pero que sea controlado ¿Usted, señorita, qué piensa? ¿Tienen que volver las fondas de ramada? Bueno, es que igual eso ayuda bastante a la gente Que se ha visto... O sea, con el tema económico, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la propagación Por verdad, ahí están como esas dos caras de la moneda Pero, no sé Ahí ya eso no va en uno ¿Cree que tienen que volver las fondas de ramada? Yo creo que no están las condiciones todavía Mi nombre es Leonel No, por ningún motivo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede haber un rebrote de la pandemia Y de nuevo, drama Así que... No, no creo No creo Desgraciadamente es malo para los locatarios Porque van a perder plata Pero tienen que buscar otra opción ¿Es mejor resguardarse? Yo creo, de todas maneras Porque me dice Si hay un rebrote de nuevo, ¿qué va a pasar? Todo es mal y todo es bajo, ¿no? Así que no, lo importante es salir adelante Yo creo, porque somos chilenos ¿Es necesario retomar esta festividad? Sí Con cuidado, me imagino Sí, con cuidado, sí Pico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!